Hemos tenido una ocasión magnífica de manifestar el afón de las víctimas del territorio, de reiterar nuestro compromiso, con el que significa la dignidad de una lucha que ha ganado el Estado del territorio y que ha ganado el territorio nunca y la prevención de la presidencia. Muchas gracias. A las víctimas siempre hay que comprenderlas. Gracias.